La Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado continúa brindando atención al público bajo estrictas medidas de higiene ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. El titular de la dependencia estatal, Sergio Cuauhtémoc Lima, explicó que una medida en la que han incursionado es que de manera digital los 24 notarios en la entidad envían sus avisos preventivos y definitivos. Durante la contingencia por COVID-19, la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcal ha implementado protocolos de atención y difusión para sensibilizar a la población respecto a los riesgos de contraer el virus. Además, la Cruz Roja ha capacitado a todo el personal en materia de protección personal y bioseguridad para la atención de pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus. Lograr el ascenso a tercera división es la meta que tiene el equipo Nahuales FC. Por ello, el trabajo se mantiene al interior del plantel, pero desde casa y de manera individual. Así lo informó el director técnico del equipo, Víctor Monreal. Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que se atenderá a los pacientes con COVID-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El lugar está habilitado para poder tener un hospital de expansión que permita tener más camas, sobre todo para pacientes de bebés que requieren de hospitalización y que no pueden ir a su casa para llevar la enfermedad de manera ambulatoria. Al menos cinco elementos de seguridad perdieron la vida tras una confrontación armada contra fuerzas rebeldes en la ciudad de Hangwara, estado de Hamu y Cachimira, reconoció el primer ministro de India, Narendra Modi. Hasta aquí con la información. Nos saludamos más adelante. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!